¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y les doy la bienvenida a las breves de la zona de este lunes. El sacerdote Pedro Gutiérrez Farías espera que haya bondad en las autoridades estatales para que les apoye en lo que dijo es una obra buena. El padre insiste, la ciudad de los niños debe abrirse de nuevo. Pero no es el único que piensa esto, la gente aledaña del albergue y del municipio apoya la idea, lo apoyan a él. José de Jesús Centeno, abogado defensor del sacerdote, reiteró que el lugar no está abierto pero que seguirán en la lucha de cumplir los requisitos pese a la inviabilidad que manifestó el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres. Centeno Carrillo descartó el apoyo de algún partido político o gobernadores. Incluso adelantó que no prevé obstáculos por el propio Estado para reabrir el albergue. Luego de más de 15 días de la llegada de la Guardia Nacional a León y del desconcierto de cómo y cuántos elementos estarían coadyuvando a las demás tareas de seguridad, esta mañana finalmente se presentó de manera oficial. Ante la explanada de Presidencia Municipal de León y durante los honores a la bandera, elementos de la Guardia Nacional arribaron a la plaza junto a la Marina y a las fuerzas de seguridad pública del Estado. De acuerdo a René Solano Urban, presidente de la Mesa de Seguridad y Justicia de León, se espera que sean entre 200 y 250 elementos quienes se integren para reforzar los trabajos en materia de seguridad. De acuerdo con los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, junio se convirtió ya en el mes más violento en lo que va del año con un total de 2.560 homicidios en todo el país y Guanajuato ocupa el primer lugar en este tema. Las entidades con más homicidios durante el primer semestre del año son Guanajuato con 1.383 en lo que va de 2019 y en junio con 202, Estado de México con un total de 1.315 y en el último mes con 202, Baja California con 1.257 y en junio con 238 y Jalisco con 1.083 y en junio con 180. Más de 120 países en competencia, un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Quédate pendiente de toda la información a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Y después, a las 9 de la noche, sigue el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!